Y entre tanto, el Ejército Nacional reconoció que el ganadero José Hernández, conocido como el Ñeñe, viajó en una aeronave militar en el 2018. Después de que se conocieran las fotografías de la cabina de mando de un avión militar publicadas por José Hernández, conocido como el Ñeñe, el Ejército confirmó que él voló en el avión. En un comunicado, el comando del Ejército explica que se trató de un vuelo realizado en marzo de 2019. Por el entonces comandante de la 5ª Brigada del Ejército, entre Aguachica Cesar y Valledupar, capital del mismo departamento. Según el Ejército, tanto el general como Hernández habían sido convocados por la Cámara de Comercio a una reunión sobre seguridad. Recibió la petición del señor José Hernández para su traslado, debido a que también asistiría a la mencionada reunión. El Ejército argumenta que para la fecha Hernández era reconocido por la sociedad como un empresario.